Como sabes, yo no soy de las que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes tú y yo Hacemos lo que quieras, pero sabes que conmigo después de eso pichar Ando en el sky, en la peli como Richard Guy Mami, somos Bonnie, I'm cry Pero en esta vuelta con nadie Sé que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey, no, no toquen mi night, ey, no, no toquen mi night Sé que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey, no, no toquen mi night, ey, no, no toquen mi night Me pise en la night, cabrón, tú no ves cómo brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran la mala, son un par de mordidas Lo hacen porque saben que estamos al día No toquen mi night, ey, no, no toquen mi night Yo no sé lo que busca Yo tengo mala fama Yo no sé lo que busca Yo tengo mala fama Yo no sé lo que busca Eso que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey, no, no toquen mi night, ey, no, no toquen mi night Yo sé que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night No toquen mi night, ey, no toquen mi night Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exige Yo puedo tocar los temas Que miren como te recono El cuerpo entero Baby, tú solo sigues Pero eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo Antes de Navidad Tu mentalidad es mi debilidad Llamaste a mi hija pa' que hagamos una timida Si tú eres solida Te pongo líquida Esta noche tú y yo si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Que esté puesta y dime si está puesta pa' beber Si está puesta pa' beber Si está puesta pa' beber Dame si me sigues, nos vamos pa'l hotel Pero es la primera pa' ti no hay un top And I'm rolling with a couple of people I know well No, I can keep the secret You know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo Rojo Los contenteros son flojos Flojos Hace rato tengo antojo De ti, de ti, de ti, de ti, de ti Cuidado de mí Si te cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exides Yo puedo tocar los demás Que miren cómo se recorre el cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Ni my tennis están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo Te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de los tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple bottles And fill up a glass each And keep dancing to the rhythm This piece of your heartbeat Tu blanquito pelirrojo Rojo Los contenteros son flojos Flojos Hace rato tengo antojo De ti, de ti, de ti Cuidado de mí Si te cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exides Yo puedo tocar los demás Que miren cómo se recorre el cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Ni my tennis están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo Te veo Pa'l bolleteo Chol Pa'l bolleteo Ta obtener Sigue Vecinos Te veo La rompemos feo So cute face, in my head, in my head, you would have never left All the things you need I gave you, all the time I think about you Every time you come around me, you look like an angel I can't help falling in love with you and your hot body Why you fuck my killing and left me here alone In my head, in my head, I'm just thinking about your cute face In my head, in my head, you would have never left In my head, in my head, I'm just thinking about your cute face In my head, in my head, you would have never left You stole my heart and broke it, you couldn't did to love me I fell in your love trap, now I'm just feeling sorry You were so mean to hurt me, but I've taken all of it Now I'm not feeling hurt, cause I don't fuck your feeling In my head, in my head, I'm just thinking about your cute face In my head, in my head, you would have never left In my head, in my head, I'm just thinking about your cute face In my head, in my head, you would have never left In my head, in my head, I'm just thinking about your cute face In my head, in my head, your word I've never left In my head, in my head, I'm just thinking about your cute face In my head, in my head, your word I've never left In my head, in my head, your word I've never left Para volverme a enamorar Quiero una chica, quiero una ya El amor de mi vida, una que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa mañana, oye Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que no Que la toque sea lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toque sea lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río Por usted me he buscado mis líos Quiero que me abrace en Bogotá, en la noche hay frío Y que me sobe ese pelo, mami, mientras me quedo dormío Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír Y alguien pa' llorar, alguien que coma mucho Alguien que salga a rumbear, pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa, ma' Y por supuesto que se sepa, manialo, yeah Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa, ma' Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud que me tiene distante Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud que me tiene distante Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa, ma' Y por supuesto que se sepa, manialo, yeah Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa, ma' Y por supuesto que se sepa, manialo, yeah El Guayna Vichy, mi chichi, el Guayna Vichy, Sebastián Yatra, hablando lindo, el chulería, jajajaja, Yatra, Yatra, de Colombia pa'l mundo, de Puerto Rico pa'l mundo, ¿qué fue? No, que, 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 no, que Y así no me comprometes tú y yo Hacemos lo que quieras Pero sabes que conmigo después de eso pichar Ando en el sky En la peli como Richard Dye Mami, somos boni, I don't cry Pero en esta vuelta con I Sé que mami, damos rey pa'l party Pero, ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night Sé que mami, damos rey pa'l party Pero, ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night Me pise en la night, cabrón, tú no ves cómo brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran la mala son un par de mordidas Lo hacen porque saben que estamos al día Hace tiempo que llueven los ceros Ey, hace tiempo que no me importan los cueros Lluvia de diamantes, se siente el agua cero Si la va y vino de Argentina, no la quiero Si no va a fumar, entonces pase el feeling Ella vino a perrear pa' la disco tranquille Puede costar, pero no se va con tele Ellas se enfocan pa'l chale estar chillin' Así que mami, damos rey pa'l party Pero, ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night Así que mami, damos rey pa'l party Pero, ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night Ya, no sé lo que buscas Ya, tengo mala fama